Varias salidas este fin de semana. Arrancamos por el día viernes a las 16 horas. Un despiste ahí en la recta de Foyel. Nos dieron aviso de un despiste de una camioneta. Así que se despachó un móvil del destacamento que al llegar al lugar verificó y no había personas con heridas. Así que solamente se verificó que no haya pérdida de combustible y nada más. Este vehículo no solo que despistó, sino que quedó entre medio de la vegetación a varios metros. Sí, quedó entre medio de la vegetación ahí, salió de la banquina y quedó a unos metros ahí debajo de la misma. Por suerte no hubo personas lesionadas, solamente daños materiales. ¿La conductora pudo indicar qué fue lo que pasó? No, no, no. ¿Cuántas personas iban en el vehículo? Iba una sola persona. ¿Qué otra salida hace Sol? Después el día sábado en el barrio Luján se salió a colaboración con el hospital por un llamado que entró de una señora mayor de edad, de 90 años, que se había caído de la cama. Así que se despachó a la unidad de rescate de acá y también salió personal del hospital. Bueno, la señora se cayó de la cama y presentaba un dolor en la parte de la cadera. Así que el personal del hospital lo ha trasladado hacia él mismo para una mejor atención. ¿Ustedes tuvieron que hacer la asistencia en el lugar? Sí, 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 para ayudar. ¿Qué otra salida han tenido? El mismo sábado, a las 18 horas, se da un aviso de un principio de incendio en Mallín Ahogado, en el callejón de Zúñiga. Ahí también se despacha el móvil que se encuentra en el destacamento. Al llegar al lugar ya el propietario de la vivienda había sofocado el incendio. Los daños fueron 1% aproximadamente. Se verificó de que no haya más llama entrepedida del techo y se retiraron del lugar. Al llegar al destacamento se encontraron enfrente del destacamento con una quema descontrolada de 80 por 20 metros aproximadamente. Así que también trabajaron en ese sector. Sole, ¿el día sábado tuvieron algo más o ya entramos en lo que fue el domingo? Eso fueron el día sábado, el día domingo a las 6 y 30 de la mañana. Nos dan aviso de un incendio vehicular en Barrio Los Hornos. Bueno, se despachó el personal que se encuentra en dotación todas las noches. Al llegar al lugar se encontró con el vehículo ya apagado. Se verificaron que no haya más fuego o puntos calientes dentro del vehículo. El vehículo era un Renault 12, el cual no apareció ningún propietario y sufrió daños en la parte de adentro del habitáculo y afuera. Bien, así que muchas salidas realmente. ¿Algo más o le da hubo todo este fin de semana? Sí, ayer domingo también a las 16 y 36. También un despiste en Villa Turismo por la subida del Piltri. Ahí manifestó el conductor que se quedó sin freno y lo tiró hacia los árboles que estaban ahí, que están ahí sobre la ruta. Venía un solo conductor y no sufrió lesiones. ¿El vehículo venía bajando desde la plataforma, desde el Piltri? Venía bajando, no sabemos si venía del Piltri o venía de donde vive el señor por ahí. Venía bajando. Bien, también un ratito más tarde, bueno, fueron convocados por este incendio del lado Chubut, pero bueno, por proximidad, bomberos dando respuesta. Sí, avisan de un principio de incendio forestal en Ruta 40 Sur a la altura del INTA. Bueno, por proximidad se despachó el móvil desde acá hasta que se hizo presente, no, ya llegando al lugar. Ya se encontraba personal de bomberos Plagopuelo y del Plan Nacional de Manejo del Fuego trabajando en el lugar. Pero así que estuvieron haciendo asistencia, ¿soles? ¿De qué manera? Sí, nosotros en realidad no trabajamos porque ya estaban ellos trabajando. Así que los chicos se quedaron un rato ahí para ver si necesitaban más ayuda. Y bueno, una vez ya no necesaria la ayuda, volvieron al cuartel. ¿Se pudo saber, bueno, qué tipo de vegetación, qué superficie afectó este fuego? 20 por... 80 por 20 aproximadamente fue lo que se quemó. Esas son las medidas que tenemos nosotros. No sé si después los chicos tendrán otra información más de las brigadas. Así que eso fue. Una ventaja que fuese ahí cercano a la Ruta 40 donde se podía acercar rápido con los móviles. Sí, 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 porque eso, o sea, tiene mucha vegetación. Y hubiese corrido un poco más viento, hubiese sido otra la situación, ¿no? No, 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 no.